Bueno, pues estamos a un kilómetro de la que se supone que es la Casa de los Simpsons que está a media hora de Las Vegas en una urbanización de casitas chiquititas y esta casa en su día se hizo exactamente igual que la Casa de los Simpsons luego se vendió y ya el dueño lo que hizo fue quitarle los colores y toda la estructura que tenía dentro de la casa pero por fuera la estructura se ve exactamente igual, según hemos visto en internet, que la casa original así que ahora estamos en la urbanización donde se supone que vivían Los Simpsons ¿Y Heisenberg preparaba su granfetamina? También podría ser la urbanización de Heisenberg Qué barbaridad, es que es igual A ver, a ver, a ver, a ver Estamos a 190 metros de la Casa de los Simpsons ¿Esto es igual que el tránsito de la Miguel o...? No, el color, el color lo han quitado O sea, el color que tenía originalmente lo quitó el dueño porque sería un cachondeo A ver, esto, esto Lo mismo le ha puesto alguna planta con algo el tío O sea, pero a tu modo le había puesto un pino ¿La ha desvirtuado un poquillo? ¿Esta es...? ¡Mírala, tío! ¡Mírala, tío! ¡La Casa de los Simpsons, colega! Es exactamente igual que la Casa de los Simpsons ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! En la Casa de los Simpsons Fíjate, chaval La suerte que tiene esta peña es decir ¡Vivo en la Casa de los Simpsons! ¡En la polla, tío! ¡En la polla! Bueno, pues nos vamos a bajar en la organización de los Simpsons Esto sería lo más parecido a la organización real de los Simpsons Por aquí es por donde Bart se supone que iría con su patinete La casa original era exactamente igual El tío se curró, todo el inmobiliario, todo Ahí, ahí está la casa Es exactamente igual Por aquí os dejo una foto en la que se ve la original El dibujo Y aquí tenéis la otra Construida completamente a imagen y semejanza Bueno, pues ya lo sabéis Si venís a Las Vegas a media horita tenéis la Casa de los Simpsons Y por ahí abajo os dejo la coordenada exacta del sitio al que tenéis que venir Que, hombre, es una frica bastante potente que merece la pena en vuestro viaje a los Estados Unidos A nosotros, desde luego, nos ha merecido la pena como fans máximos de los Simpsons La Casa de los Simpsons Gracias por ver el video.